Estoy acá acompañándolo a Marianito Recalde por su compromiso. Lo demostró haciéndolo en Aerolíneas Argentinas, a donde tenemos hoy azafatas capacitadas, informadas, para cuando ocurra estas situaciones, que una mujer o un niño o una niña es traficada, ellas se den cuenta. Y hoy estamos acá caminando por las veredas de esta hermosa ciudad de Buenos Aires, desprendiendo estos cartelitos que hacen estos explotadores de mujeres, que viven de eso y esto se tiene que terminar. Es una vergüenza que esta hermosa ciudad esté tapada de estos papelitos y que no hagan nada a nadie. Hoy estamos acá con Mariano recorriendo las calles, despegando los papelitos y ojalá la gente lo pueda elegir para que sigamos trabajando en esta temática tan delicada, porque estamos hablando de personas, del tráfico de personas. Cuando yo fui y hablé con él, no dudó ni un instante de apoyarme y de comprometerse con este terrible delito como es la trata de personas. Ustedes saben que con violencia la llevaron a mi hija y basta ya de violencia contra la mujer y tenemos que estar todos unidos por nuestros derechos y que esta gente cambie, que esta gente pague por todo lo que hace. Siguiendo el ejemplo de Susana, Susana es un ejemplo para nosotros. Nuestro trabajo no empezó hoy, como decía Susana, venimos haciendo todo lo posible para luchar contra este delito aberrante que no tiene ideología política, no tiene color. Es un delito que nos duele a todos. Desde Aerolíneas Argentina hicimos acciones y hoy estamos creando conciencia, generando conciencia en la calle, arrancando estos papelitos. Es un acto tal vez parezca menor, pero es muy simbólico y estar al lado de Susana en este momento es para nosotros fundamental y queremos tener un gobierno que se ocupe de estos temas también como de tantos otros que nos ocupan. Queremos un gobierno que controle y combata este delito. No solamente estamos dispuestos, sino que estamos convocando. Ha sido una semana muy trágica donde creo que la sociedad está empezando a decir basta y si nosotros generamos conciencia no solamente podemos combatir este delito aberrante del que hablábamos recién, sino también la violencia contra las mujeres que cada vez se cobra más vidas. Así que por supuesto que vamos a estar y vamos a seguir convocando como lo hicimos hasta ahora.